El poder de este hombre Quiero entender el poder de este hombre sobre esa gente. Pero solo le llega a los pobres. Gente que no tiene personalidad de las clases más bajas. Él ya llegó al primer mundo, a Estados Unidos, a Europa. A donde quiera que Edir vaya, su pandilla se vuelve más grande. Cuando estuvo preso, obispo, muchos pensaron que todo estaba perdido. Siempre seremos objeto de odio de ciertas personas. Tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Ese Macedo no sabe lo que le espera. Aún tenemos muchos cañones apuntados hacia él. Esto aquí no funciona. Esto de aquí no es un santo. ¿Viste el programa de esta madrugada? No, ¿por qué? Un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios genera polémica e indignación en todo el país. ¿Qué es lo que cree? ¿Que puede ofender a un símbolo católico y que no pase nada? Gracias a la patada, la imagen, ahora todo el mundo nos oye. Te dije más de una vez que nunca seríamos una mayoría. Jamás había visto que un hombre fuera tan bombardeado. Está recibiendo lo que merece. Esfuerzo para que esta vez no pase solo 11 días en la cárcel. ¿Qué es esto? Un citatorio para comparecer ante la justicia. ¿Y esos hombres armados? Porque así se tratan los maleantes. Dios está conmigo también. ¿O piensa que Dios solo está con usted? ¿Esas son las cintas? ¿No es lo que quieren? ¿Un motivo? Es suficiente para acabar con Edir Macedo y con la Iglesia Universal. ¡Estoy siendo masacrado! ¡Es un proceso nuevo cada día! Sucedió una tragedia. Se colapsó el techo de la Iglesia de Osasco. La Iglesia estaba llena. Está acabado. Está en el fondo del pozo. Nadie se levanta después de una tragedia así. No hemos soportado todo. Todas las injusticias, las infamias, las persecuciones. Y de ninguna manera, jamás, hemos querido pagar con la misma moneda. Llegué hasta aquí por mi fe. Y es lo que me continuará guiando. Cuando se comete un error, solo hay una cosa que hacer.